Solamente por ti las estrellas brillarán Solamente brillarán por ti Y no cambiarás Y no cambiarás Solamente para ti Cantaré de tu belleza Solamente cantaré para ti Créeme es la verdad Créeme es la verdad Y en mis sueños caminamos Mano a mano nos abrazamos Nos miramos en los ojos Y de repente me despierto Solamente para ti Esperaré una vida Solamente esperaré para ti Créeme es la verdad Créeme es la verdad Créeme es la verdad Créeme es la verdad Tréeme es la verdad Inspiras mi alma Créeme, es la verdad Es toda la verdad Y en mis sueños caminamos Mano a mano nos abrazamos Nos miramos en los ojos Y de repente me despierto Y en mis sueños caminamos Mano a mano nos abrazamos Y en mis sueños caminamos Mano a mano nos abrazamos Mano a mano nos abrazamos Mano a mano nos abrazamos Mano a mano nos abrazamos